Yo no sé, por eso es puro lamento ¡SÍ! ¡Ey, boncha mosquero! ¡Ches da ritmo! ¡Dices nada, urangueses! ¡Tayol! ¡Y esta es la banda! ¡Lamento! ¡Yo lo amo! ¡Viejo! ¡Viejo! ¿Qué es esta porca, viejo? ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo es ahora eso, viejo? ¡No! ¡No me haces nada! ¡Ay! ¡Ayúdame, viejo! ¡Vieja, que me encanta por lo mismo! ¡Y esta ojo de un muro, viejo! ¡Tazón, tazón, tazón! ¡Qué bonito, burrito! ¡Y un saludo por ahí para la raza de la Mecenaba! ¡Y San José de la Boca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, ya! ¡Plasta! ¡Rómpela, mi compa! ¡Rómpela! ¡Y, vieja! ¡Ay, vieja! ¡Están loco, vieja! ¡Y en mi escala saliendo! ¡Qué rucatrón, vieja! ¡Y que! ¡Arriba, viejo! ¡Arriba, viejo! ¡Arriba, viejo! ¡Ja, ja, ja! Y nos vamos a San Felipe con la banda Lamento Supremo Y nos vamos a San Felipe con la raza de Torres ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, new horses! ¡Buncha Mosqueros! ¡Plastax!